Y aquí llega toda la información del mundo del rock con RockmindTV ¿Qué tal amigos de RockmindTV? Soy Javier de Steel Metal Shop Los invito a este 15 de septiembre al concierto de Bucaramanga Rocker Fest Con la banda invitada Big City de Bogotá, Savage Aggression, Hatred por Bucaramanga y Metal Rift Tenemos un par de bandas por confirmar, los esperamos este 15 de septiembre en la CUT Para invitarlos a un evento que va a haber el 27 de octubre en Giron, Metal Fest Jairo, los invitamos Hey gente de RockmindTV, saludos de parte de la gente de Coyote Rata, a toda la gente que le gusta el metal y el rock aquí en Bucaramanga ¿Qué tal amigos? Yo soy Barbilla, un saludo para la gente de RockmindTV que apoya el rock y el metal en Bucaramanga ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier de Steel Metal Shop Un saludo para RockmindTV que apoya el rock y el metal en Bucaramanga Hola amigos, un saludo a todos los amigos de RockmindTV Mi nombre es un saludo de parte de Eider Zombie Tattoo, local 299 en San Bazar Para RockmindTV y para todos los fanáticos del rock and roll y el metal Hola soy Javier y le mando un saludo a todos los amigos de Rockmind Muchachos, un saludo para RockmindTV, para toda Bucaramanga Amigos de RockmindTV, les habla Luis y apoyo la escena de rock y metal en Bucaramanga Hola amigos de RockmindTV, les saludo a Jenny, apoyo la escena del rock y el metal en Bucaramanga Hola amigos, soy Javier de Steel Metal Shop, un saludo para RockmindTV que apoya el rock y el metal en Bucaramanga RockmindTV RockmindTV